Bueno, seguimos la grabación. Las consecuencias que Asturo va a traer este convocitario para la clase media y la clase baja de este país es hora de decirle dos a los corruptos que se roban millones, me digo millones, millones de colores de nuestro propósito nacional. En proyectos que nunca se terminan, en proyectos que nunca se ven, pero si ahí está la clase nos ahoga para que pague más esfuerzos y para que los vuelvan más funcionarios. Bueno, pues esta toma, nos vamos despidiendo. Ya ellos se dirigen hacia el parque siguiendo la manifestación. Muy buenas tardes.